Andamos endemoniados y los estamos dejando crucificados Hoy vamos a salir a casa y porque me levanté con el diablo trepado Me llamó el enano y me dijo, ay cabrón, ese ya lo tenemos ubicado Y lo vamos a matar y lo van a encontrar torturado en un puente guindado Me mataron el brother y nadie sabe todas las veces que yo lo he llorado Todas las veces que he visto a la madre llorando y todas las veces que yo le he jurado Que lo vamos a bengar y que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados Y hoy estamos vestidos de negro caminando con el diablo mascarado Cabrón, tú eres un virado, estás visto todas las veces que yo lo he aplicado En el nombre del oriental y del almao, ya tú sabes cabrón que lo tuyo está a la hora El tiempo corre y corre, tú y yo está contado, vamos a ver si es verdad Todo lo que te ha roncado te vamos a dar todos los tiros que ya tú has dado Al frente de tu hijo y lo dejo traumado Daños colaterales, tu familia está choteando con los federales Pero en mi canto no se mata nadie sin yo darle a ver de uso en los canales También vamos a matar a todo el que se siente en la silla de testigo y señal Y lo encuentro muerto con un cartelón en el pecho y abajo escritas mis iniciales Te creías que eran chistes, toda la mierda que hablaste ya te la comiste Te mudaste pa' Tampa y esa es la única razón por la que no te moriste Yo no le puedo dar a lo que no puedo ver y por eso te escondiste Y dijiste que ibas a bengala a tu hermano cabrón y tampoco lo hiciste Saquen los estralos con ti las pastillas, tengo el palo con 14 peinillas Forensa hoy recogen una barquilla, tiza blanca y cinta amarilla Que viva la guerra y que viva la droga, que por donde sea partimos la soja Y si los estatales un día me interrogan, les voy a decir que me mames la topola Yo no voy a chotear, se los demostré una vez, quieren que les vuelva a demostrar Me quieren llevar, pero es imposible cabrones, yo soy un bichote legal Desde el mira playita salimos 300 motoras hasta las mergaritas Te matamos y mis putas son fans de basbon y todas se quedan calladitas El R-Full costumizado con la mirilla roja y los peines chinitas Te lo juro por Dios que si tú no te mueres ahora, te mueres ahorita Andamos en la prisión y controlamos en el fogón Baja toda la puta isla si hacemos una reunión Tú estás roncando mucho y no has matado a nadie, eso cabrón Un saludo a todos los 27 que duermen con el cuchillo en el colchón Cada vez que matamos un enemigo buscamos el bucano en que hay celebración Y cuando queremos llevar un mensaje y secuestro y después la decapitación Del que hablo me habla cada vez que estoy disparando Cada vez que un peiné estoy cambiando Cada vez que te estamos cazando y cada vez que alguien estamos matando Y si explota el endowment ninguno choteamos Siempre un fire, nunca nos enfriamos Y te prendemos el draco en la cara, ese es el mismo palo con el que le dimos a tu hermano El miedo lo vamos a sembrar y respeto siempre lo vamos a cosechar Aquí se va a morir, hasta el que venga a roncar Vamos a sacar la run y te vamos a cazar Yo lo voy a guiar, yo te voy a disparar Te lo juro cabrón que te vamos a matar Todos tus seres queridos te van a llorar Las cuarenta en mil y tu muerte al final La apocalipsis, cabrón que pasó tiempo El torrito con la Jeezy Uno me ronque, que te vas a encontrar torturado Amarrado de un póster Y en la coste, nos prendemos y partimos todos los cabrones de tu roster Dime Buster, que le vamos a tocar los tambores saliendo del reloj Antes me voy a venir y ahora soy el más querido en Puerto Rico Tranquilo chico, que te vamos a romper como rompamos los kilogramos perico Y desde Lloren hasta Sabanabao Aquí el carajo tú le diste pa' abajo La única vez que le diste pa' abajo fue pa' mamar el bicho goceando trabao Y la mierda que hablan se la comen cuando me ven que llegó con quinientos Cuatrocientos noventa del mal, los otros diez son quileros que mueven lo lento Si sacamos los cabros y se montan los diablos, tú sabes que vamos pa' adentro Y es con colchipalo, pues si en el tiroteo se trae el rifle y lo caliento En el género soy el bichote, yo tengo la lenta, el perico y el crack Me volvieron la mano, estaba directamente pa' los lambebichos que me arrestaron Que me dijeron que mi carrera se me había acabado Y estaba en especial pa' mis fanáticos Quedar la vida por mi y hoy la vida por ellos Los Illuminati Lo reproduceron el directo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.